Catíusca tiene 19 años de edad y su altatura es de 1'75 Sus medidas son 88'70 Ahora conocemos a la señorita representante del estado de altura, Cristalda Hernández El año de 26 años de edad y su altatura es de 1'74 Sus medidas son 91'71'91 Conostramos a la representante del estado de altura, Maragua Ella es Gabriela de Liruti Tiene 26 años de edad y su altatura es de 1'70 Sus medidas son 88'61'91 Y llamamos a la señorita Marinas Ella es Mayde García Tiene 22 años de edad y su altatura es de 1'70 Sus medidas son 89'61'92 La señorita del estado de Bolívar es Rosnery Rivas 19 años de edad y su altatura es de 1'75 Sus medidas son 90'62'92 Muziek ¡Gracias! ¡Gracias! Es momento de conocer a Carabobo, ella es Katherine Rodríguez, tiene 18 años de edad y su estatuto es de 1,70. Sus medidas son 89,61,90. Ahora conoceremos a la representante del Estado de Jerez, ella es Daniela Mariano. La niña tiene 25 años, ¿verdad? Y su estatuto es de 1,70. Sus medidas son 88,72,90. Es momento de conocer a la representante del Estado Delta, Abacuro, ella es Sheryl Peralta. Ella tiene 26 años de edad y su estatuto es de 1,70. Sus medidas son 91,62,92. ¡Gracias! Y ahora conoceremos a la señorita representante del Estado de Distrito Capital, María Patricia Párez. Ella tiene 24 años de edad y su estatuto es de 1,74. Sus medidas 90,62,92. ¡Gracias! El momento de conocer a la señora representante del Estado de Distrito Capital, que tiene 19 años de edad y su estatuto es 1,62,93. El momento de conocer a la señora representante del Estado de Distrito Capital, que tiene 19 años de edad y su estatuto es de 1,70. El momento de conocer a la señora representante del Estado de Distrito Capital. La señora representante del Estado de Distrito Capital, que tiene 19 años de edad y su estatuto es de 2,70,91. El momento de conocer a la señora representante del Estado de Distrito Capital, que tiene 19 años de edad y su estatuto es de 1,ấgbor catastrophe. un gran aplauso